Gracias a todos y todas. Gracias a Agustín, Agustín Pichot. Estuvimos recién con todo el equipo, con el equipo de Fortescue Future Industry, con el CEO y con el presidente Alberto Fernández, se reunieron, tuvimos una reunión de trabajo y pudimos terminar de avanzar en el proyecto que ahora Agustín, que es el representante para toda Latinoamérica de esta compañía, nos va a detallar. Es un proyecto muy importante, muy interesante, que va en línea con todos los debates que se vienen dando en esta cumbre, pero que se vienen dando hace tiempo en el mundo y que la Argentina tiene tanto como para aportar, que es toda la cuestión relacionada al cambio climático y a lo que hay que hacer, que no queden palabras cuando discutimos sobre el cambio climático, sino que realmente esto se transforme en hechos, se transforme en materialidad y se transforme también en nuevas tecnologías y en nuevas oportunidades de trabajo, de inversión, de producción y de exportación. Por eso es que estamos realmente muy contentos con los avances que se han hecho, con el ministro Matías Culfas, ministro de Desarrollo Productivo, con Cecilia Todesca, quien me acompaña, como ustedes saben, en la Cancillería. Este es un proyecto con perfil exportador, por eso Cecilia también estuvo trabajando en los equipos y para nosotros, en definitiva, realmente haber llegado a este punto, una reunión de primer nivel entre el CEO de la compañía y el presidente, para nosotros es central haber llegado a esta situación. En esta cumbre, en este momento, estar pudiendo hacer este anuncio de inversión. Le paso la palabra a Agustín Pichot para que él nos cuente el detalle. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. La verdad que es un verdadero placer haber mantenido la reunión que tuvimos. Ya veníamos trabajando con un perfil bastante bajo en nuestro país, porque nos gusta hacerlo así. Hace dos años, le voy un poco más atrás, hace dos años, un poco más, se preguntarán por qué yo estoy acá vestido de traje con corbata. Cuando algunos no me conocen, jugaba al rugby y lo hice con mucho honor para mi país. Un poco la idea era tratar de crear algo en el país que tenga que ver, que sea revolucionario, con lo que está pasando hoy en el mundo. Por eso estamos hoy acá, la descarbonización de la matriz energética a nivel mundial. Un amigo australiano me pidió que tome esta revolución en Latinoamérica. Lo hice con el corazón pensando en Argentina. Y no solo el corazón, sino Argentina tiene viento, tiene sol y tiene energías renovables. Y la verdad que, habiendo trabajado ya este último año, podemos decir que Argentina está en los cinco proyectos más importantes de la compañía. Y eso, después de haber visto, les aseguro, 150 proyectos. Yo estoy en el equipo de liderazgo de todo el mundo. Hemos viajado todo el año pasado en medio de la pandemia, hemos viajado a más de 70 países. Han quedado 150 proyectos. Argentina está entre los cinco proyectos más importantes. Se llama Pampas. Está localizado, va a estar localizado en Río Negro. Hemos trabajado muy bien con, y creo que se ha anunciado, hemos anunciado, hemos firmado un Emoviú hace unos meses. Y ya hoy estamos hablando de números. Estamos hablando de una inversión cercana a los 8.000 millones de dólares. Creando en una primera etapa más de 4.000 puestos de trabajo en la región. Queremos, volvimos a una de las cosas que dijimos y hablamos. Y algo que vive esta empresa australiana es, y por eso yo soy el presidente, es tener gente del lugar, de la región del país y desarrollarla. Intelectualmente, técnicamente y culturalmente, como empresa australiana, tomar cosas de Argentina también. Así que, una primera etapa que ya empezó, esperamos estar, como lo dijo Andrew hoy, con las condiciones, ya sabemos también que estamos con el desafío cambiario, etcétera, que no vamos a entrar en detalle, pero seguramente me lo pregunten, es poder lograr una inversión de esta magnitud en nuestro país. Para mí es un verdadero placer y un gran orgullo. Tenemos los recursos, tenemos la gente idónea para hacerlo. Y tenemos la tecnología para hacer hidrógeno verde en la Patagonia, que sea de Argentina. Así que, el proyecto va a escalar a esos números que dijimos, a prácticamente 8.000 millones de dólares en poco tiempo, en 10 años, o 1028 o 1029. Es un poco la primera etapa, que tiene una década, después otra década más, que no voy a entrar en detalle ahora porque va a ser cansarlos a todos. Y una primera etapa ya de casi 3.000 millones de dólares para, como habrán, no sé si habrán leído, ayer se firmó un contrato muy grande con JB aquí en el Reino Unido, para vender hidrógeno verde. Así que hoy la presión está en nosotros producirlo. Así que es una realidad. Tenemos el contrato de venta y ahorita lo tenemos que hacer realidad. Y queriendo que esos 5 proyectos, que son los que van a suministrar ese contrato, uno de ellos está en Argentina. Así que esta primera etapa de 3.000 millones de dólares va a ser muy pronta en los próximos 2 años, que para poder exportar fines de 2024, 2025 al mundo. Así que no quiero hablar más, por ahí hablo demasiado. Les agradezco a todos por la paciencia y a que estamos para ser un país mucho mejor. Gracias Agustín. Y Matías, vos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. La verdad que estamos realmente muy contentos. Esta es por la envergadura, por los números, por lo transformador. La inversión más importante, la inversión internacional más importante que se está anunciando en Argentina en este siglo XXI. Así que lo tomamos con muchísima responsabilidad y con mucho orgullo. Porque se trata además de una inversión que está fundando una nueva industria. La industria del hidrógeno verde. Para muchos tal vez es la primera vez que escuchan este término. Pero es algo que está realmente creciendo a nivel internacional. El hidrógeno ya es una fuente de energía. Se empieza a utilizar en la movilidad. Aquí mismo hay una ambulancia que funciona hidrógeno. El año que viene empieza el transporte en buques a base de hidrógeno. Como bien contaba recién Agustín, la empresa Fortress, que cada vez se llamaron un acuerdo muy importante para comenzar a vender este producto. Es decir, que esto es una realidad que va a ir creciendo en el tiempo y pone a la Argentina a la vanguardia. Es decir, Argentina va a estar entre los principales países del mundo que va a estar produciendo este nuevo combustible del futuro que ya empezó. Que ya empezó a transitar. Así que creemos que es algo que nos tiene que llenar de orgullos como argentinos, como argentinas. Tener los recursos, las capacidades, el liderazgo. Y creo que esto nos va a poner en un lugar muy importante en términos de creación de puestos de trabajo. Todo esto es escalable, naturalmente, porque la demanda va a ir creciendo con lo cual esto va a ir generando naturalmente más trabajo. Implica también un gran desafío para las industrias argentinas que van a proveer, que van a trabajar junto a esta inversión de Fortescue para trabajadores, trabajadoras. Y también escuchamos con mucho beneplácito las palabras del presidente de Fortescue, de Andrew Forrest, de su interés de comprometerse con las comunidades, de capacitar, de transferir tecnología. Todo eso lo escuchamos en la reunión de hoy. Al presidente, por supuesto, le pareció sumamente importante. Alberto Fernández lo vio con mucho agrado. Así que estamos realmente muy felices porque esta es una cumbre que trabaja el problema del cambio climático. Y esta inversión plantea una solución para este problema. Soluciones concretas. No con palabras, sino esto va a implicar en serio una descarbonificación y Argentina va a ser un productor mundial para exportaciones. Un proyecto 100% de exportación. Esto va a generar divisas para el país, va a generar productos para el mundo y vamos a poder, insisto, generar trabajo, generar más producción, generar más desarrollo y ayudar al mundo a resolver el problema del cambio climático. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, sí, muy contentos de estar acá con el anuncio de la empresa. Tiene una trayectoria atrás del trabajo Matías de Agustín y todos sus equipos. Y tiene una trayectoria hacia adelante muy interesante para nuestro país en términos de trabajo, exportaciones, generación de capacidades, por supuesto con tecnologías que disminuyan el impacto en el medio ambiente que es uno de los objetivos. Es un vector de desarrollo, como solemos decir nosotros. Y si logramos hacer bien los encadenamientos con los proveedores locales, podemos tener aquí una oportunidad única. Gracias. Lo más importante, el tema de nuestros hijos y las generaciones que vienen. Creo que lo principal, lo que más emociona es dejar un mundo mejor. Me parece que eso, a veces hablamos de número de negocio, que es de puestos de trabajo, de tecnología, pero al final también es muy importante que estamos haciendo las cosas bien para el medio ambiente y vamos a descarbonizar una vez por todas la matriz que tanto necesitamos. Nada en un comentario. Gracias.